hola a todos bienvenidos una semana más al canal yo soy laura y hoy nos vamos a hacer algunas compras ecuestres necesito reponer algunos productos para selene y para latino que se me han terminado y hacía muchísimo tiempo que no pasaba por decathlon así que me apetece ir a bichar un poquito a ver qué cosas nuevas tienen por allí y bueno y reponer estos estos productos y grabaron por si os apetece también pues vosotros ver todo lo que tienen y después estamos en la semana de la feria del libro así que vamos a ir también a verla a mí me encanta leer me encanta la lectura y me apetece ir a echar un vistazo a ver qué libros sobre caballo y sobre doma clásica encontramos así que bueno si os apetece ver conmigo y pasar este día juntos quedaros porque empezamos llegamos a la feria del libro fue nuestra primera parada antes de ir a reponer los productos de decathlon y la verdad que no vi muchos libros sobre caballos relacionados con el mundo ecuestre pero bueno vi algunos de naturaleza y principalmente todos los que había en la feria eran libros de entretenimiento historia pero la verdad que de caballo no vi y yo tenía iba con la idea de comprarme uno en concreto pero bueno como no lo encontré finalmente decidí pedirlo online así que os lo enseñaré en otro vídeo si si os interesa pero aún así quise dar un paseíto y ver qué había después de la feria del libro como estaba en el centro de la ciudad fuimos a dar un paseo por las calles esta es la famosa calle de las siete cabezas no sé si conocéis la leyenda os animo a que la busquéis y bueno pues estuvimos paseando estuvimos aprovechamos para tomar unas tapas en el centro en concreto en el casco histórico aquí justo al lado de la mezquita catedral nos paramos porque hay un sitio muy famoso que bueno si venís por aquí o sois de aquí tenéis que visitarlo y seguro que ya lo conocéis que se llama la taberna bar santos y nos paramos a tomar un trocito de su famosa tortilla que ahora la veréis y después de reponer fuerzas fuimos a comer y nos fuimos ya después directos a decathlon bueno pues ya estoy por aquí ya estoy por aquí voy a la sección de y pica que está al final del todo y a ver qué tenemos lo primero que nos encontramos fueron los cascos yo personalmente pues no lo compraría aquí pero sí que es cierto que me parece que decathlon es una muy buena opción si queréis iniciar o en el mundo de la hípica en el mundo de la quitación porque bueno encontráis todo tipo de artículos y bastante asequibles y si tampoco tenéis muy claro si os va a gustar y simplemente queréis probar pues bueno creo que está muy bien comprar un casco o una bota aquí aquí es la sección de cepillos que es una de las cosas que más necesitaba reponer me cogí alguna cosita luego cuando termine la visita en decathlon os enseñaré todo lo que me he cogido y como veis pues hay cepillos hay bruza y limpiacascos también había por ahí de muchos de varios modelos me pareció muy curioso el masajeador azul que hay abajo a la derecha pero no sé si lo habéis probado si alguna lo ha probado o alguno que me lo deje en comentarios porque la verdad que me llamó bastante la atención y nunca he oído hablar de ese cepillo masajeador está un cepillo de cream y cola y también como veis tiene bastantes accesorios para guardar los cepillos bolsas para transportar que me parecen buenísimas esta me encantó pero la verdad que no la necesitaba pero bueno me quedé con las ganas de cogérmela sin duda y bueno estas son geniales para transportar las cosas para la épica si vaya a un centro y pico las botas las vendas y todo y las cajas para cepillos también estaban bastante bien aunque bueno yo no la necesitaba esta cabezada me encantó había varios así un poco más especiales y de este modelo esta era la única que quedaba no sé si antes la habían traído o en otros en otros centros de decathlon la tendréis en más colores pero era la única que quedaba y ésta también era muy parecida también me gustó muchísimo además lo que más me gustó que vienen con el ramal a juego y bueno la verdad que es genial encontrar cabezadas de diseño y que no sean siempre pues las típicas también tenía bastantes productos anti moscas la última vez que vine no vi esta gama de productos y tiene súper buena pinta y una variedad súper grande de chuches para los caballos no he probado nunca las chuches de la marca fuganza tenía y de manzana de fresa y la tenían en el tamaño de un kilo y en tamaño de tres kilos tenía muy buena pinta y olían increíble también tenían piedras de sal de distintos tamaños y de distintas marcas la piedra de sal es esencial vuestro caballo siempre tiene que tener disponibilidad de acceder a una piedra de sal y tenían incluso de la marca purina y después tenían también bastante variedad de productos como veis para el cuidado y la salud del caballo y principalmente de los cascos y luego distintos champús este producto he oído bastantes buenas referencias de él es un desenredante de cream y cola y hay dos tipos de desenredantes estaba ese y otro más luego por aquí está la parte de vaquera que la verdad estaban casi todos los están vacíos en esta parte en general faltaban bastantes productos no sé si es que fui en el día menos apropiado pero bueno y aquí están todas las bridas la parte de cinchas, riendas la verdad que yo creo que Decathlon en los últimos años ha diversificado muchísimo y ha traído muchos productos diferentes y hay mucha más variedad para poder elegir los productos aquí tenemos los filetes los filetes de oliva bueno, si te estás iniciando en la equitación la verdad es que aquí puedes encontrar de todo luego llegamos a la parte de protectores, vendas, bajo vendas y protectores sí que tenían algo más pero la verdad es que de vendas apenas tenían nada de bajo vendas también tenían muy pocas y ahí sí que eché en falta algo más de variedad, sobre todo en vendas, como os digo luego sudaderos también han traído bastante diferentes incluso algunos con brillantitos y de orejeras también había dos o tres modelos este de aquí me gustó muchísimo luego pasamos a la parte de botas y polainas y también tenían bastante más variedad que la última vez que vine y lo que más me gustó es que ahora han traído unas botas y polainas sintéticas que no sean de piel para las personas que como yo pues ya no consumimos productos de material animal si vais a comprar por primera vez unas botas y unas polainas la verdad es que estas están genial aquí estaban las fustas de Doma y tampoco como veis no había mucha variedad en las fustas estas tampoco son de la marca Fuganza pero tienen muy buena pinta la parte de ropa y la parte de moda si queréis os hago otro vídeo enseñándola porque ahí la verdad es que no me paré ya iba con el tiempo un poco apurado y había bastante y preferí dejarlo para otro día así que otro día iré a echar un vistacillo a la parte de moda si os apetece que la vea y la comparta con vosotros pues dejádmelo por favor en comentarios hola de nuevo chicos bueno, ayer ya no grabé más solo visteis las cositas que había en Decathlon y que vimos juntos y estaba justo ahora mismo vestida ya porque iba a salir a trabajar con Solene pero quería enseñaros todas las cositas que me cogí la verdad es que no fueron muchas simplemente me apetecía ir a Decathlon y bueno, ver un poquito las cosas nuevas que habían traído hacía mucho que no iba y es verdad que a mí Decathlon es una marca o la marca Fuganza que es la marca hípica de Decathlon me gusta para algunos productos en concreto pero no para todos y por supuesto si he realizado una disciplina en concreto es mejor irte a productos más y a marcar con productos más especializados pero para productos generales de uso diario me parece que tiene alguna buena alternativa y repuse algunos productos que necesitaba así que os los voy a enseñar antes de irme a trabajar en pista y bueno, como os digo no cogí mucho tengo por aquí lo he metido en una cajita y voy a empezar por lo que tengo aquí detrás bueno, pues lo primero que sale por aquí es un látigo a mí no me gusta llamarlo así porque realmente al final pues con esto no roza el caballo casi pero tenía uno ya muy muy estropeado que incluso se me había roto este extremo y bueno, y decidí reponerlo y la verdad que este está bastante bien de precio me salió creo que si no recuerdo mal por unos 8 euros os voy a dejar abajo si puedo los enlaces para que podáis ver todos los modelos que tienen porque tienen de distintas larguras y bueno, para que un poco más de detalles sobre los productos que yo me cogí y como ya os digo este me parece que está muy bien de precio y es algo que es imprescindible en mi guadarnés y que necesitaba reponer así que eso es la primera cosita la voy a dejar por aquí lo segundo que también llevaba muchísimos años y que he necesitado reponer es esta fusta esta de doma hay de varias medidas como os digo igual que en el látigo yo me la cogí de 110 centímetros pero también la tenéis creo que de 90 y de 120 pero Selene no es un caballo no es una yegua excesivamente grande y con esta me va perfecta además esta me la cogí porque bueno intento como sabéis no comprar productos de cuero y en el caso de la épica a veces es muy complicado y encontré esta no sé si es marca creo que la marca no es no es de Decathlon en concreto la marca es Wallenhausen no sé si lo pronuncio bien y esta en concreto es sintética ponía eco no está hecha con piel ni con derivado animal así que me la cogí porque hacía mucho tiempo que buscaba una así básica sencilla de este estilo y me gustó mucho tanto estéticamente como además pues ese plus que para mí es muy importante que no sea de cuero o de piel lo siguiente que repuse fueron cepillos en concreto dos de ellos repuse este de la marca Oster este es un cepillo para cream y cola y lo repuse porque yo antes tenía otro también lo compré en Decathlon y la verdad que me va muy bien pero en vez de tener el mango así largo tenía un mango cortito entonces lo agarraba y la verdad que me resulta un poco más incómodo y sobre todo a la hora de desenredar el otro me resulta bastante más incómodo y además ya estaba roto el mango así que decidí optar por los de mango largo que la verdad que nunca he tenido ninguno así de mango largo pero bueno he oído buena referencia y creo que me va a ir muy bien el cabezal en sí es el mismo que el otro que tenía cortito así que creo que no voy a tener ninguna sorpresa negativa con este producto esto por aquí y el otro cepillo que me cogí fue este pequeñito que es para cara para la parte frontal de la cara de la cabeza del caballo y bueno al final los cepillos grandes aparte de por su tamaño el cepillo que tengo grande es más rígido y este las cerdas son un poquito más flexibles y me gustó muchísimo porque es que ocupa es como la palma de mi mano y me parece genial tener uno de este tamaño para la me gusta a mí tenerlo para limpiar bien la cabeza del caballo así que este es el segundo cepillo y luego me pedí un par de cepillos más porque tenía ya digo tenía que reponer cepillos los tenía ya bastante estropeados y decidido reponerlos este mes y hice un pedido a otra tienda la semana pasada con algunos productos más para el caballo si os apetece verlos decídmelo abajo en comentarios y si os apetece verlos pues os lo enseño en otro vídeo bueno sigo con los productos que compré en Decathlon y son una tijera tengo otras tijeras pero no encontraba ninguna de punta redonda y las que yo tenía la punta no era tan redondita como esta a ver si la podéis ver bien veis que tiene la punta súper redondita y me gustan que sean así porque pues el caballo si se mueve para recortarle los pelitos de los menudillos pues o del filito del casco pues me gusta que tenga esta punta redonda porque así si se mueve no le hace daño al animal porque no no le puede no tiene peligro para clavárselo así que esta no he probado otras yo siempre las he comprado allí y la verdad que las tijeras de Decathlon me van genial pero creo que bueno que esto es algo que puedes comprar en muchos sitios pero ya digo por si buscáis una de estas que sepáis que allí las tenéis también luego también repuse un limpiacasco debo decir que no es el limpiacasco que más me gusta de todos pero el mío se le rompió esta parte de aquí estaba ya bastante estropeado y estaba posponiendo reponer un limpiacasco así que me he cogido este pero sí que es cierto que no es el que más me gusta por el tema de las cerdas esta pero bueno hace su función igual y de momento hasta que encuentre uno que me encante cien por cien yo creo que esta es una buena alternativa sobre todo pues para un limpiado una limpieza básica y bueno y si estáis comenzando en el mundo de la equitación esto es lo primero que tenéis que tener en vuestro en vuestro set de limpieza para el caballón vale ya voy terminando otra de las cosas que cogí es este pincel para la grasa de casco porque no tenía bueno el que tenía pues lo voy a desechar ya porque está bastante estropeado y bueno el único sitio donde lo he encontrado me gustaría que no fuese me gustaría encontrarlo que no fuese el envase entero de plástico porque además bueno la calidad no creo que sea la más óptima pero no he encontrado he buscado y no he encontrado en ningún otro sitio los pinceles para grasa un poco de mayor calidad así que bueno pues de momento voy a probar este este en concreto no lo había probado nunca así que ya os iré contando ese será para la grasa porque para el aceite de casco viene el pincel ya con el envase así que este solo será para grasa y ya voy a terminar con este desenredante que para cream y cola que no lo he probado nunca pero he oído buenas referencias de él y bueno el precio que tiene creo que eran unos no llegaba a 9 euros hay de dos tipos este que creo que rondaba los 9 y había otro de unos 5 euros pero por referencias y opiniones me decanté por este pero no he probado ninguno de los dos así que bueno a ver qué tal me funciona porque claro nosotros los tenemos sueltos y siempre se le enredan mucho más las crines que si están en box así que bueno a ver si hay suerte con este porque encontrar un buen desenredante es complicado y ya por último decidí comprarles un caprichito y compré unas chuchas para ellos no tenían liquid y bueno pues me decidí por comprarles estos con sabor a manzana que no las he probado nunca no sé si les gustarán o no pero desde luego a leer huelen súper bien también tenían de fresa y de algo más tenían como 3 o 4 sabores diferentes pero la manzana yo creo que a ellos es la que más les va a gustar y lo había también en un tamaño pequeño porque este este es de 3 kilos no sé si lo podéis ver ahí es de 3 kilos pero creo que también tenían de 1 kilo pero bueno al final relación cantidad precio obviamente sale más económico comprar el tamaño grande y al final pues para los dos este tamaño me va bien así que pues genial espero que les guste y a mí siempre me encanta probar chuches nuevas y no sé y y premios que les puedan que les puedan gustar diferentes y varios y variados así que bueno a ver qué tal ya les daremos cuando terminen después de de la pista hoy y se me olvidaba lo último que tenía para enseñaros que no era algo sinceramente no era algo que estaba previsto comprar a mí me gusta siempre llevar una lista de las cosas que necesito y de las cosas que voy a comprar y esto no estaba en esa lista pero lo vi estaba a un muy buen precio y me pareció una oportunidad buena para comprarlo lo voy a enseñar es una cabezada de cuadra un poquito más especial y lo bueno es que te viene con el ramal también que el ramal no estoy segura de cuántos metros es creo que no sé si será de 5 creo que sí que será de 1 o de 5 no creo creo que será de 3 metros pero como veis es una cabezada tiene borrequito aquí en esta parte y en los laterales lleva esos accesorios de brillito que la verdad que me parece monísima y bueno esta no sé si le quedará bien pero me comentó el chico que no habría problema en descambiarla si no le quedaba bien porque bueno como veis viene cerrada no se puede abrir y no se la he probado es de la talla 2 bueno yo estoy acostumbrada en la mayoría de sitios y de accesorios para caballos y tiendas hípicas hay varias tallas tenéis la talla pony la talla cop la talla full y la extra full o x full y claro yo estoy acostumbrada a esas tallas pero es de caldón o no sé si siempre porque la verdad que yo no recuerdo que hayan estado talladas otras veces así pero las tallan por números en este caso es una talla 2 y por lo que me comentaron la 2 equivale a full así que bueno espero que le quede que le quede bien esta en concreto es para Selene y bueno me parece monísima me gustaría que los detalles no hubieran sido en color plata sino en color oro pero bueno creo que va genial y que es bastante elegante y la verdad que así no tenía ninguna tan elegante tengo alguna de este tipo en mi lista de deseos pero bueno ahora mismo creo que con esta es más que suficiente así que espero que le quede bien y ya se la veréis puesta en alguna foto en Instagram o en algún vídeo por aquí así que bueno pues nada eso es todo espero que os haya gustado que os haya resultado entretenido que hayáis descubierto alguna cosita nueva de Calón y si tenéis alguna recomendación de esta tienda dejádmelo por favor en comentarios algún producto nuevo y algo y bueno como veis yo he comprado solo accesorios al final pues ya habéis visto que allí tienen de todo y bueno creo que es una opción muy buena como he dicho antes para iniciarse en el mundo ecuestre porque bueno al final tiene productos que son mucho más económicos que los que puedes encontrar en otras tiendas más especializadas y bueno yo creo que la clave está en saber elegir el producto correcto así que nada espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal darle a me gusta podéis dejarme en comentarios vuestras sugerencias de vídeos ecuestres que os apetece ver por aquí y nada que nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces cuidaros mucho y ser felices chao 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 Gracias por ver el video.